Para los músicos Lleva abierto el corazón Quiero decir Si me interesan Estas palabras en boca Lleva abierto el corazón Que se me desvanece Así de con el mar Así de con el amor Siento te retengo Que se me desvanece Así de con el amor Así de con el amor ¡Gracias!